¡Alo, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy Lego acaba de anunciar el set 10274 Ghostbusters Ecto-1. Un set de Creator Expert con 2,352 piezas y un valor de 199 dólares americanos. El modelo estará disponible a partir del 15 de noviembre y tenemos mucho que decir. Más que nada que es un diseño muy bien hecho. A pesar de que está basado en la tercera entrega de esta saga, Ghostbusters Afterlife, esos detalles en el coche que parece estar oxidado afortunadamente son stickers. Entonces bueno, tú puedes escoger ponerlas o no. Creo que hay dos nuevas piezas para este set. Una siendo el parabrisas y también tenemos un nuevo volante. Ya me conocen, yo prefiero los sets que son del tamaño de minifiguras. Pero debo de admitir que este diseño está fabuloso. El construir en esta escala te permite tener más detalles. Y aunque yo no sea fan de Ghostbusters, aprecio mucho este set. Pero sucedió lo que más temía. No hay minifiguras incluidas en este set. Es lamentable, sí, porque ya estamos acostumbrados sobre todo con los últimos sets de Batman. Me gusta mucho tener ese pequeño stand con minifiguras exclusivas. Sí hemos tenido muchas versiones de los cazafantasmas en varios sets. Pero vaya, esos fueron ya hace muchos años. Tal vez hubiera sido bueno tener unas versiones actualizadas de esos personajes. O por lo menos tener unos nuevos basados en esta nueva entrega. Que por obvias razones no se ha estrenado, se pospuso para el año siguiente. Pero Ghostbusters Afterlife nos trajo este set. Díganme en los comentarios qué les pareció. Si piensan conseguirlo, por mi parte creo que tiene un buen valor. Pero pues como no soy fan de Ghostbusters, me voy a ahorrar esos dólares. Si es una lástima que no vengan minifiguras, pero igual. Quiero escuchar lo que ustedes tengan que decir. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.